Hola. Toma, bienvenido. Buenas tardes. Hola. Hola. Bueno, si les parece, empezamos. Mi nombre es Marcos Bosco, soy médico otocoginecólogo de la unidad docente del Hospital Roque de San Espeña en la materia de obstetricia. Y bueno, estamos acá a pedido del centro de estudiantes para esta clase de consultas, a ver si es posible evacuar alguna duda que tengan o algún concepto que quieran afianzar o rever. Como es habitual en este tipo de plataformas, por ahí sería conveniente que veo que la mayoría ya lo han hecho. Cuando alguien no tenga algo para preguntar o para decir, silenciar el micrófono posible para evitar interferencias, ruidos, acoples y ese tipo de situaciones que terminan siendo a veces molestas. Así que, bueno, empezamos. No sé quién quiere preguntar. Hola. Profe, ¿qué tal? Hola. No, dale, dale. Adelante, Adrián. Bueno, gracias. Mi duda sería con respecto a la ruptura prematura de membranas. ¿Cómo tenemos que hacer el manejo? Bueno, ya sea, si pasa en una semana en la que todavía no puedo madurar y si pasa también en una semana en la que puedo madurar. Bien, eso depende un poco de los protocolos que tiene cada servicio y generalmente los servicios se basan en el límite de la viabilidad fetal que tienen. Esto referido a qué edad gestacional o a qué peso fetal estimado tienen como estadística de supervivencia en los servicios de neonatología de esos servicios. Habitualmente, habitualmente, lo que se hace es, si es una edad gestacional, donde el embarazo es viable, que generalmente se lo toma cuando es a partir de 26 semanas, 24 en algunos servicios, lo que se hace es, se toma una conducta expectante para darle tiempo a la intervención médica para madurar los pulmones fetales, hacer la maduración pulmonar fetal. Ustedes saben que la primera causa de morbid mortalidad y de complicaciones neonatales es la prematurez, sea la causa que sea. En este caso, lo que se hace es, bueno, es, obviamente, indicar la maduración pulmonar fetal, que se hace con la betametasona. En algunos lugares que no tienen betametasona usan DEXA, dependiendo de cuál usen, son las dosis. Hay esquemas de 12 miligramos diarios durante dos días. Hay esquemas de 6 miligramos cada 12 horas también durante dos días. Eso es variable de acuerdo, ya le digo, a los servicios y a que usen beta o dexametasona. La mayoría de los protocolos utilizan betametasona. Y otra cosa que se hace es tomar muestras para cultivo materno, muestras de sangre para hemocultivo, muestras de orina para urocultivo. Se hace un laboratorio de recuento de glóbulos blancos. Y se comienza con una terapia antibiótica, profiláctica, para tratar de evitar la infección, la coriomionitis. Ustedes saben que una de las funciones de las membranas, de las bolsas, digamos, del coriomion y del amnios, es aislar del exterior, digamos, sobre todo de la vagina, que ya pasa a ser un órgano que está contaminado, no es un órgano estéril. Aislar al producto de la concepción, al feto, de ese ámbito que no es estéril. Está rota la bolsa, comienza un proceso primero de contaminación, por ascenso de gérmenes, que puede llevar, por supuesto, a una infección. También para decidir una conducta expectante, decidir la maduración, decidir los conjuntivos, colocar antibióticos, y esperar que ese feto tenga una edad gestacional un poco más adecuada para tener una mayor sobrevida osteouterina, depende también que no se haya identificado una causa que lo contraindique, como puede ser justamente una infección, o puede ser una malformación fetal incompatible con la vida. En esos casos no está indicado ni maduración pulmonar fetal, ni antibióticos, ni nada, sino que está indicado la conducta correcta que sería ayudar a la finalización del embarazo, ¿no? Hablando de una malformación incompatible con la vida, como les decía, o una infección. No sé si quedó... Sí, perfecto. Habitualmente, lo que se busca es tratar de llegar, ponen como un punto de corte en semana 34. O sea que dependiendo de a qué edad gestacional se rompió la bolsa, ocurrió la ruptura de membranas, es el tiempo que esa mujer va a estar con la bolsa rota y con todas estas medidas que tienden a garantizar la maduración pulmonar del bebé, evitar la infección y tratar de que llegue a la edad gestacional más cercana a esas 34 semanas. Profe, y los... Buen día. ¿Los antibióticos varían dependiendo de la edad gestacional? ¿El que vos haces empírico? No, habitualmente tiene que ver también con los protocolos que tienen en cada servicio. Generalmente se usan antibióticos que traten de cubrir a los gérmenes más frecuentes, incluyendo también a los atípicos. Por eso habitualmente se asocia una aminopenicilina o la penicilina con algún macrólido. Pero, realmente, repito, depende del espectro de gérmenes que tienen. No es lo mismo en una institución que en otra, no es lo mismo en una ciudad que en otra, ni en un país que en otro, ¿no? Cada uno tiene por ahí distintos protocolos. Pero siempre se trata de cubrir eso, de cubrir gérmenes más frecuentes, de la poli, de la chacoli, y algunos gérmenes atípicos. Por eso se suele asociar un macrólido. Buen día, profe. Buen día, profe. Una pregunta. Usted dijo que era conducta despectante en un primer momento. ¿Cuánto tiempo es de conducta despectante ante una rotura de membrana? Dependiendo de la evolución. Si lo mismo tiene signos de infección y lo tenés que esperar hasta las 34 semanas, dependiendo de qué edad gestacional tiene en el momento que se rompe la bolsa. Lo que se hace habitualmente es una semana de tratamiento antibiótico y se van repitiendo los cultivos y los laboratorios para tratar de identificar en forma precoz algún signo de infección. Y te repito, tratar de llegar lo más cercano a la semana 34. Si la mujer rompió bolsa a las 33 semanas, iba a ser una semana. Ahora, si rompió en la semana 30 la bolsa, dependiendo de cómo vaya evolucionando, si esa mujer rompió la bolsa en la semana 30, vos la cultivaste, le pusiste el antibiótico, empezaste la maduración y 10 días después empieza con fiebre, la fiebre es un indicio de que hay una complicación infecciosa. Entonces, en ese caso, está indicada la finalización en ese momento. Habitualmente se sigue la evolución con los cultivos, con dosaje de PCR y con recuento de glóbulos blancos. Ese es habitualmente el control que se hace, ¿no? Cada 72 horas un laboratorio y los cultivos semanales, o dependiendo del tiempo que tardan los cultivos en dar el resultado. ¿Y yo la dejo internada todo ese tiempo? Mirá, en realidad se interna al principio, pero hay muchos servicios que tienen, muchos sistemas de salud que tienen servicios de internación domiciliaria. Entonces, se puede indicar una internación domiciliaria donde la mujer haga el reposo en su casa, rodeada de su familia, que va a estar mucho más tranquila, mucho más contenida. Y otra ventaja es que habitualmente, como ustedes saben, en las instituciones suele haber gérmenes con mayor resistencia a los antibióticos, por el uso que hay de antibióticos dentro de las instituciones. Entonces, en el caso de que ocurra una infección intrahospitalaria, la gravedad suele ser un poco mayor de que si es una infección de la comunidad. O sea que, es una buena opción que esa mujer, si está en la de las condiciones sociales, y ustedes trabajan en un servicio, o la mujer tiene, hablando no de salud pública, por ahí, sino de salud privada, alguna cobertura social que contempla la internación domiciliaria, se le puede indicar internación domiciliaria. Profe, ¿qué tal? Una pregunta. Sí. ¿De dónde se toma la muestra para hacer el diagnóstico de clamidia trachomatis? No, no, se interrumpió la pregunta. ¿De dónde se toma la muestra frente a una sospecha de clamidia trachomatis? ¿De dónde se toma la muestra? ¿A nivel ecto o endocervical? En realidad, la clamidia está en el exocervis también, pero no está mal tomar el cultivo endocervical. ¿Pero vos estás hablando en el embarazo o en una cuestión ginecológica? En una posible infección ginecológica, sí. Bueno, la clase de consulta esta es de obstetricia. Ah, perdón. Está bien, no hay problema, pero habitualmente, si vos haces cultivos, se suelen tomar muestras del exocervis y del endocervix, porque hay gérmenes que prácticamente se los encuentra exclusivamente en el endocervix. Lo que hay que diferenciar por ahí es, dependiendo de lo que vos buscas, qué medio de cultivo vas a utilizar. ¿Está? Ok, perfecto. La pregunta de ginecología creo que la tienen mañana con el doctor Delgado, ¿puede ser? Dale, genial. Gracias y perdón. No, no hay problema. En el caso de... Es una pregunta por ahí que viene al caso también por lo que estábamos hablando del tema de bolsa rota. Está poco cuestionado la toma de cultivo del líquido que aparece en la vagina cuando una mujer tiene una ruptura de membranas, porque en realidad tomar una muestra de ese líquido para cultivar no tiene mucho sentido porque ese líquido ya está contaminado. En realidad, si uno quisiera tomar una muestra de líquido amniótico para descartar una coriomionitis, por ejemplo, o para mandar a cultivo, en el caso de que sospeche una infección, una coriomionitis, debería hacerse por pulsión trasabdominal y es algo que habitualmente no se hace porque es demasiado invasivo. ¿Está? Sí. Perfecto. Eso hablando en el contexto de un embarazo. Buenas tardes. Quería preguntar sobre la amenaza de aborto. Sí, la mujer viene sin sintomatología. O sea, puede venir sin la sintomatología y con la eco que muestre una imagen a lo que supondríamos que sería un hematoma retroplacentario. Y en caso de que nosotros corroboremos por la clínica que realmente sea una amenaza de aborto, ¿cuándo la citamos de nuevo a la próxima consulta? ¿Cómo sería? Le damos, obviamente, las pautas de alarma. En realidad, la amenaza de aborto, el diagnóstico de amenaza de aborto es clínico, no te lo hace una ecografía. Lo que pasa habitualmente es que si una mujer consulta por un embarazo de determinada edad gestacional, siempre hablando del primer trimestre, si no, no hablaríamos, perdón, no del primer trimestre, de hasta 20 semanas de edad gestacional, si no, no estaríamos hablando de aborto. Una mujer con un embarazo, supongamos, de 8 o 9 semanas, consulta por una metrorragia o por una ginecorragia, uno corrobora que esa sangre viene de la cavidad uterina, estamos ante un diagnóstico de una amenaza de aborto. Para distinguir que es una amenaza y que no es un aborto en curso, hay que hacer un examen ginecológico. Si el cuello uterino está cerrado y la hemorragia o la metrorragia es escasa, estamos ante la presencia de una amenaza de aborto. En ese caso, generalmente, se le pide una ecografía para constatar la vitalidad fetal, para constatar que el embarazo sea intrauterino, porque también puede haber un atraso de 8 o 9 semanas con una genitorragia y que no sea una amenaza de aborto, puede ser un embarazo ectópico, puede ser una enfermedad molar. Entonces, si en ese caso aparece un hematoma, en realidad la indicación es la misma que si no aparece un hematoma. Se suele indicar reposo, aunque hay estudios científicos que demuestran que el reposo no garantiza ni brinda ningún efecto a nivel del desenlace que va a tener esa amenaza de aborto. Algunas amenazas de aborto continúan con un embarazo normal, la genitorragia va desapareciendo, va cediendo, y en otros casos aumenta, aumenta la clínica, aumenta el dolor, empieza a ser con coágulos más abundantes y el embarazo se termina perdiendo. O sea, pasa a ser una amenaza de aborto, o sea, un aborto en curso, completo, incompleto, como después resulte. Los hematomas muchas veces aparecen y no tienen ninguna trascendencia. No depende de la indicación que vos le des de que haya o no haya hematoma. La indicación del control va a ser dependiendo de cómo va evolucionando. Obviamente, si vos le vas a decir que si la genitorragia aumenta, aparecen coágulos, aparece más dolor, que consulte enseguida. Si no, la citarás a control en una semana o al control obstétrico con su obstetra de cabecera cuando le corresponda. Bueno, muchas gracias. Eso quería saber. Es más clínico el manejo, más que por ecografía. Claro, por eso era mi duda de cuándo la cito de nuevo. Cómo hago el seguimiento, cuántas consultas tendría que hacerme si es que presenta factores de riesgo. Porque no es lo mismo. Y aquí le llamamos factores de riesgo, por ejemplo. Y una paciente que sea en edad avanzada. En realidad, ya te digo, el seguimiento va a depender de cómo va evolucionando. Porque si vos le das pautas de alarma y esa mujer en dos o tres días dejó de tener genitorragia y el sangrado no aumentó, el sangrado no se hizo con coágulos, no apareció dolor. Al contrario, fue cediendo y se fue autolimitando. La podés controlar en una semana, diez días, dos semanas. Dependiendo también del ámbito donde vos estés trabajando. Acordate que muchas veces el acceso de las mujeres al sistema de salud en algunos casos puede ser muy sencillo y muy fácil y en otros no es tan sencillo. Depende de donde vos estés trabajando. Si estás trabajando en un centro de salud acá en Rosario donde cada 15 o 20 manzanas de distancia vos podés tener en un centro de salud, por ahí la podés citar en unas semanas, diez días, control. Ahora, si la mujer vive en un lugar alejado, va a depender más de la evolución que del tiempo que vos decidas el control. Claro. Bueno, muchas gracias. Ya que pregunté sobre eso, ¿es algo que es muy común cuando uno está en una guardia de algún servicio de maternidad? Es algo que se suele pasar por alto y que es grave si se pasa por alto. Ante cualquier mujer que tenga un diagnóstico confirmado de embarazo, sea la edad gestacional que sea, si consulta por genitorragia le tienen que preguntar por el grupo y factor de sangre que tiene. Es muy importante, es una omisión muy grave no hacerlo y habitualmente no lo hacen. Incluso especialistas que a veces se les pasa. Porque si esa mujer es negativa y está teniendo una genitorragia, hay que hacer la profilaxis para la inmunización RH. Hay que indicarle la inmunoglobulina anti-RH, anti-D. Porque esa mujer se puede sensibilizar en ese episodio de genitorragia. ¿Está? Profe, y si a las 28, 32 semanas, que es cuando se le da, se le hace profilaxis, ¿se le tiene que volver a hacer o no? Si ya se la hizo por la amenaza de aborto. Si se la hizo, los anticuerpos que vos le inoculás a la mujer con una inmunoglobulina anti-D, con el famoso parto gama, como mayormente se conoce, tienen una duración aproximada de alrededor de 3 o 4 semanas circulando. O sea que si vos le hiciste una inmunoglobulina a las 8, 9, 10 semanas porque tuvo un episodio de sangrado, a las 28 semanas se la tenés que repetir porque ya no es una vacuna que va a generar anticuerpos y protección definitiva. La protección es el tiempo que duran circulando esos anticuerpos que son entre 3 y 4 semanas. Así que sí, se la tenés que repetir. Pero entonces, ¿por qué se le da a las 32 como profilaxis? Lo repite entre la semana 28 y 32 porque se sabe que es un periodo de la edad gestacional en el que aumenta la posibilidad de que haya algún pasaje trasplacentario de antígenos y se genere una sensibilización. Con respecto a esto, lo que es profilaxis, ¿se hace en el primer embarazo o al segundo embarazo de la mujer RH negativa? Si vos no lo haces en el primer embarazo, en el segundo ya está sensibilizada. Ah, entonces ya en el primero. Claro, es lo más importante que se haga en el primero. Así haya sido un embarazo que terminó en un aborto. Justamente ahí radica la posibilidad de evitar que esa mujer en un segundo embarazo, si tiene un feto RH positivo y se sensibilizó en el primero, haga la enfermedad hemolítica. ¿Se entiende? Gracias. Entonces se da siempre en el primer embarazo a las 32 semanas, entre 28 y 32 semanas. Sí. Nada más. Y si hay algún factor sensibilizante como aborto. Exacto, amenaza de aborto o más en una edad gestacional más avanzada, alguna causa de sangrado, como puede ser una placenta previa que esté sangrando. El motivo que sea, ante toda genitorragia en una mujer embarazada, RH negativa, hay que hacer la profilaxis. ¿Está? Algunos discuten si en el primer trimestre se hace o no, porque si es un embarazo muy precoz, que por ahí no están los antígenos de los glóbulos rojos todavía presentes. Pero en realidad, si ustedes se fijan en el flujo grama del Ministerio de Salud de la Nación, en cuanto a profilaxis de enfermedad inmune hemolítica, lo indica desde el momento cero, en cualquier momento del embarazo, un episodio de genitorragia, mujer RH negativa, se indica la inmunoglobulina. Y la que se hace entre la semana 28 y la 32, tiene un efecto profiláctico, y la repito, porque se sabe, o hay estudios que por ahí han demostrado, que en esa edad gestacional, aumentan las posibilidades de sensibilización por otras cuestiones que no sean una hemorragia. ¿Y a las 72 horas, si el cum directo es negativo, también se lo hacemos a las 72 horas del parto? En el postparto, si el bebé es positivo, y el cum indirecto es negativo, se le repite. O sea, hay 72 horas de tiempo para que sea más efectivo. En realidad, la inmunoglobulina se puede hacer más tarde también, pero a medida que pasan las horas o los días, va siendo cada vez menos efectivo. Dentro de las primeras 72 horas, cuando se sabe que es más efectivo. No, pero es de otro tema, si querés preguntar algo de este, pregunta vos, y espero. Bueno, mi pregunta es, o sea, ¿no hay ningún riesgo, entonces, en un embarazo, que se le hizo en el anterior embarazo, la inmunoglobulina, en el próximo? Porque vos se lo das recién a las 28 y 32 semanas, casi finalizando el embarazo. Claro, pero si tuvo algún episodio, si tuvo algún episodio que predispone a la sensibilización, se lo haces antes. Un episodio que predispone a la sensibilización puede ser, como dijimos recién, una hemorragia, puede ser una punción que se haga, una punción de líquido amniótico, cualquier procedimiento invasivo y se le haga a esa mujer, es raro que a esa edad gestacional se le haga una punción de líquido amniótico para, no sé, para un estudio genético o algo, pero si, por algún motivo, antes cuando se estudiaban las mujeres RH negativas sensibilizadas para evaluar el grado de anemia fetal, se les hacían punciones de líquido amniótico reiteradas. Si una mujer recibe, por ejemplo, una punción de líquido amniótico, una biopsia de velocidades coreales, también es indicación de una inmunoglobulina. Tenga la edad que está suficientemente. Doctor, una pregunta. ¿La gamma globulina y la inmunoglobulina es lo mismo? Es lo mismo, sí, sí, sí. Ah, listo. Gracias, gracias. A ver, antígenos que puedan desencadenar alguna enfermedad inmunomolítica en el recién nacido, hay muchísimos, no es solamente el antígeno D, que es el del RH. El ABO también. Claro, el sistema ABO también puede provocar. ¿Por qué se habla tanto del RH y por qué existe esta inmunoglobulina para el RH? Porque es el que da las enfermedades inmunomolíticas más graves. Por eso es que se presta tanta atención a esto. Las incompatibilidades ABO generalmente pasan como más banales. A veces requiere que el bebé esté un poquito más expuesto al sol. No sé si por ahí han escuchado a veces de algún recién nacido en la familia que a la semana o 10 días de nacer se pone un poquito más amarillo, adquiere un tinto un poco más bilirubinémico. Entonces el pediatra le indica un poquito de exposición al sol o a veces los tienen que internar en un servicio de neonatología para hacerle luminoterapia. Pero generalmente son las incompatibilidades ABO que no suelen ser que tal vez. La del RH es la que es más grave y por eso es que se estudió tanto y bueno, desde que existe la gama globulina y desde que se sabe todo esto y se hace la inmunoprofilaxis, es muy, muy infrecuente ver casos de sensibilización RH y de enfermedad inmunológica con el hidrofetal y todo eso como se veía antes. Pero cuando aparece es muy complicado. Por eso es tan importante la profilaxis. Una mujer RH negativa sensibilizada es complejísima de manejar y además requiere tratamientos costosísimos porque muchas veces hay que hacer transfusiones fetales intrauterinas, hay que hacer altas dosis de inmunoglobulina, generalmente son bebés que no llegan al término, que nacen prematuros, que están un montón de tiempo en neonatología, que a veces requieren de sanguino transfusión. Es muy complejo el manejo, por eso se hace tanto hincapié en que presten atención a eso. No sé si está respondido o queda alguna duda. Profe, yo le quería hacer una pregunta a otro tema. En cuanto al doppler de la arteria uterina entre la semana de la ecografía de la semana 20 y 24, cuando yo veo que hay resistencia a la arteria uterina, ¿se hace una prevención con aspirina? Sí, en realidad en algunos servicios lo indican y hay muchos estudios que avalan hacerlo porque lo que se sabe es que esa resistencia es como un factor predictivo para el desarrollo, por ejemplo, de estados hipertensivos del embarazo, retraso del crecimiento intrauterino, pero en realidad a esa edad gestacional es como que ya uno llega un poquito tarde. Lo ideal es que ese tratamiento, sobre todo si hay alguna sospecha de trombofilia o de alguna de estas alteraciones como síndrome antifosfolipídico y eso, que ese control se haga antes, se haga en el primer trimestre. Alrededor de las 12, 13 semanas. Entonces, en ese caso, si el tratamiento con aspirina empieza en forma precoz, es más probable que sea más, que dé mejores resultados. Depende mucho también de los antecedentes de la mujer. En realidad, no estaría indicado hacerle de rutina a todas las embarazadas un doppler de la arteria uterina en la semana 20, 24, ni en la 12, ni en la 13. Pero bueno, muchas veces pasa que determinados controles o determinados recursos diagnósticos que se aplican para determinadas situaciones se terminan generalizando e implementándose en todas las embarazadas y tampoco es lo correcto. un embarazo normal, de bajo riesgo, con una mujer sin antecedentes, no debería, ¿por qué, tener dentro de sus controles prenatales un doppler? No es de rutina. Pero bueno, no es raro que por ahí en algunos medios se le pida de rutina. Ah, perfecto, gracias. con respecto a la situación del feo, ¿nos pueden llegar a preguntar las variedades que no sea la cefálica de vértice? Me la estoy complicando mucho. No, no, en realidad, o sea, a ver, la presentación más frecuente para un trabajo de parto se sabe que es la cefálica de vértice y dentro de la variedad y la la modalidad de presentación y la variedad es la occipitabilidad que izquierda anterior, eso es lo que dicen los libros. Lo que por ahí está, bueno que sepan distinguir entre lo que es situación y lo que es presentación, eso no sé si lo tienen en claro. La situación es la que relaciona el eje del feto con el eje de la pelvis materna, por eso puede haber tres tipos de situaciones, longitudinal, transversa u oblicua. Presentación se refiere a aquella parte del polo fetal que puede ofrecerse al canal del parto y desencadenar un trabajo de parto, por eso las presentaciones son o cefálica o pelviana, ¿no? Una oblicua no sería una presentación porque no, si el polo cefálico no está bien ofrecido al canal del parto, no va a desencadenar el trabajo de parto, en teoría, aunque esa mujer puede romper la bolsa y desencadenar el trabajo de parto igual. Pero por definición, presentación es aquella parte del polo fetal que ofrecida al canal del parto puede desencadenar un trabajo de parto. perdón, la variedad de presentación tiene que ver más con qué parte de la cabeza fetal es la que se ofrece a la peli, puede ofrecer el vértice, puede ofrecer el bregma, la frente, la cara o el mentón, eso más o menos lo tiene. Una pregunta típica por ahí es que hay una de esas variedades que no permite el trabajo de parto, perdón, que no permite el progreso del trabajo de parto y el descenso en la pelvis, que es la presentación de frente. Todas las otras son un poco más dificultosas, pero pueden terminar con un parto vaginal. Ahora, si hacen un diagnóstico durante un trabajo de parto de una presentación cefálica de frente, es indicación de operación cesárea. ¿La podálica también es siempre indicación? ¿Cómo? La podálica siempre es indicación de... Es muy discutido. Generalmente, en las mujeres que están cursando su primer embarazo, ustedes van a ver que en la mayoría de los obstetras y en la mayoría de las instituciones se les indica una cesárea. Hay algunos obstetras que están muy bien formados en asistir partos en pelviana o en podálica y los asisten. Y no está mal. Lo que pasa es que hace algunos años se hizo un estudio para evaluar los riesgos del parto en pelviana y ese estudio se interrumpió antes de tiempo porque se vio que había muchas complicaciones en los partos que se asistían en pelviana. Pero después también se vio que ese estudio tenía un sesgo muy grande que era que la gente que estaba asistiendo a esos partos dentro del estudio no tenía preparación ni estaba formada en asistir partos en pelviana porque hacía mucho tiempo que los partos en pelviana los terminaban resolviendo por operación cesárea. Entonces, bueno, vos te podés llegar a encontrar con gente por ahí que está formada un poco antes que determinada generación de obstetras que los siguen asistiendo. Y muchos casos también de embarazos gemelares donde el primer feto está en cefálica y el segundo está en pelviana se pueden asistir en pelviana. O sea que está discutido la gente que está a favor de asistir partos en pelviana es porque habitualmente tiene un entrenamiento en asistirlos y está entrenada en resolver las complicaciones que puede tener un parto en pelviana. Claro, gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Por el tema de sufrimiento fetal, el diagnóstico definitivo, ¿cuándo se hace? ¿Intraútero o después de parto? Bueno, en realidad si vos lo querés, la única manera de hacer un diagnóstico de sufrimiento fetal intrauterino de certeza, un diagnóstico de certeza es que durante el trabajo de parto le pongas en el cuero cabelludo al bebé un catéter que vaya midiendo el pH. Eso se ha hecho pero eventualmente en algunos estudios y en algunos lugares donde son muy intervencionistas en el proceso del parto porque requiere primero romper las membranas que por ahí es una práctica no recomendada por la ONS salvo muy contadas excepciones prácticamente ninguna y segundo es una técnica muy invasiva porque hay que colocar en el cuero cabelludo del bebé que aún ni siquiera nació un catéter para medir el pH. Esa es la única manera de hacer el diagnóstico de certeza. La otra manera de hacerlo posparto como decís vos es midiendo el pH de la sangre de cordón por eso generalmente a los bebés que nacen con algún signo de depresión o que nacen con un APGAR muy bajo ustedes saben que el test de APGAR es el que mide la salud fetal al momento del parto al minuto y a los 5 minutos si ese bebé tiene un APGAR muy bajo que hace sospechar un sufrimiento fetal lo que se hace habitualmente lo que hace la neonatóloga o el pediatra o el neonatólogo que está asistiendo a nacimiento es tomar una muestra de sangre de cordón para medir ahí el pH y ahí si se hace el diagnóstico de certeza después se completa con el estado de ácido base calcio y un montón de otras determinaciones que se le hacen lo demás lo que se hace a través del monitoreo es diagnóstico presuntivo el monitoreo fetal y el color del líquido amniótico que son las dos cosas que uno habitualmente tiene para evaluar la salud fetal durante el trabajo de parto son presuntivos son indicios no es de certeza porque un bebé puede tener mecoño sin tener sufrimiento o puede hacer alguna desaceleración o alguna bradicardia o taquicardia transitoria sin que eso indique un sufrimiento Profe, ahí un chico escribió que él no puede usar si podría leer el chat porque no puede usar el micrófono Bueno, a ver ¿cuál será de ellos? porque hay varios ahora, a ver Te preguntó si en la placenta previa está desaconsejado el tacto vaginal ¿la especuloscopía también o se hace para descartar otras patologías? Bueno, a ver esa también está muy buena la pregunta porque es algo que genera mucha controversia si ustedes leen los textos les va a decir que una mujer que está cursando un embarazo de la segunda mitad del embarazo o del tercer trimestre como está descrito por ahí que presenta una genitorragia por sospecha de que esa genitorragia se deba a una placenta previa sangrante está contraindicado el tacto ahora eso tiene un manejo diferente o ustedes lo pueden pensar desde dos posiciones diferentes si ustedes están por ejemplo en un centro de salud son médicos de atención primaria hacen un consultorio de medicina general y les llega a esta situación no les va a servir de mucho un tacto porque no no les va a cambiar la conducta de ustedes que sería evaluar el estado general de una mujer ver si el sangrado es abundante o no es abundante y eso lo pueden ver mirando el sangrado no necesitan ni tactarla ni ponerle un espéculo tomándole los signos vitales y lo que van a hacer en ese caso es pedir una derivación a un centro especializado para que se atienda a esa mujer ahora si ustedes son tocoginecólogos y están en un lugar en una maternidad trabajando donde tienen quirófano anestesiólogo y tienen todo dispuesto para resolver una situación si la pueden tactar ponerle un espéculo o hacer el examen que crean necesario para diagnosticar obtener un diagnóstico más más este más de certeza digamos entonces la respuesta es relativa en realidad si a vos te preguntan si a una mujer con placenta privada sangrante la tenés que tactar la respuesta sería no pero si a vos el tacto te va a dar información que va a ayudar a resolver ese caso o a tomar una conducta u otra sería así porque suponete que vos tenés una mujer que está sangrando y te traen una ecografía que dice que no tiene una placenta previa y si tenés que poner un espéculo hacer un tacto porque como dice tu compañero puede tener varices puede tener una ectotopía sangrante puede tener otra causa de sangrado una laceración vaginal entonces en ese caso es parte del examen la especulocopía y el tacto no sé si quedó claro otro ejemplo si vos ese embarazo es un embarazo de 37 semanas la mujer tiene una placenta previa y está sangrando pero vos le haces un tacto y está en dilatación completa en segundo o tercer plano de Hodge resolvés el problema esperando el parto digamos si la mujer está compensada y el bebé no está en bradicardia no es necesario una operación cesárea como sería el caso de esa misma mujer con un cuello con un centímetro de dilatación por ejemplo entonces ahí el tacto te va a va a ser necesario para definir una conducta Profe Sí Una consulta ¿Cuándo se debe hacer el no-test-test el test de tolerancia a la oxitocina y el monitoreo biofísico fetal? En realidad monitoreo fetal de rutina hace muchísimos años ya que la OMS lo desaconsejó que sería el no-estrés test porque se sabe que aumenta el porcentaje de intervenciones innecesarias como inducciones operaciones cesáreas y no no está aconsejado en embarazos normales de bajo riesgo no está indicado con respecto al a la prueba de tolerancia a las contracciones o PTC como se conoce está indicado cada vez que por alguna cuestión materna fetal o de ambos está indicado finalizar un embarazo y que ese embarazo obviamente no haya desencadenado un trabajo de parto espontáneo o sea que uno tiene que provocar ese ese trabajo de parto en ese caso está indicado hacer una prueba de tolerancia a las contracciones y obviamente si cuando empiezan las contracciones hay desaceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal tipo DIP2 es un indicio de que ese feto tiene una reserva que no le va a permitir transcurrir un trabajo de parto bueno gracias y el perfil es muy común en muchos servicios todavía siguen usando de rutina el monitoreo fetal a partir de las 36 37 semanas le hacen un monitoreo semanal a todas las mujeres no tiene absolutamente ninguna indicación en los embarazos repito normales y de bajo riesgo no tiene indicado lo que se hace durante el trabajo de parto es controlar la frecuencia cardíaca fetal antes durante y después de las contracciones en forma intermitente tampoco tiene indicación en un trabajo de parto normal el monitoreo continuo bueno y el perfil biofísico se hace siempre en las ecografías no es algo que hoy en día con el uso del dople del perfil biofísico prácticamente ha quedado en desuso no conozco algún lugar donde lo utilicen de rutina se hace también en embarazos que tienen algún riesgo un retraso de crecimiento de uterino un embarazo complicado con algún estado hipertensivo una diabetes gestacional descompensada digamos algo que esté complicando el embarazo en los embarazos normales no está indicado y prácticamente hoy el dople reemplazó a todas esas pruebas porque hoy la prueba como digamos más adecuada para evaluar la salud fetal en prácticamente todas las situaciones es el dople fetal perfecto gracias acá hay una pregunta que escribieron que también no pueden bueno creo que quedó contestado lo de la placenta con respecto a Candela Candela que pregunta si el forcep se sigue usando en realidad prácticamente cada vez menos cada vez menos no no es una práctica que que habitualmente se 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 utilice sobre todo en las maternidades que que tienen como lineamiento de trabajo el parto respetado el parto no instrumentado innecesariamente no es muy común también el forcep ha tenido su mala fama porque lo que provoca complicaciones es el forcep mal indicado o realizado en condiciones que no son las adecuadas un forcep donde la presentación está muy alta o en una variedad por ahí de presentación que no es la más conveniente muchas veces sucedía que por ejemplo nacía un bebé con alguna complicación neurológica y se lo atribuía al forcep cuando en realidad las complicaciones a veces tenían que ver con el motivo que había sido la indicación del forcep no sé si me explico por ejemplo una veradicardia fetal un sufrimiento fetal agudo le aplicaban un forcep a la mujer y el bebé nacía deprimido después quedaba con alguna secuela neurológica muchas veces la gente atribuía esa secuela neurológica al forcep cuando en realidad la secuela tiene que ver más con la causa que indicó ese force igualmente es algo que prácticamente no se está usando se utiliza más en esos casos en que es necesario por ahí acelerar ese periodo del trabajo de parto que es el expulsivo la ventosa obstétrica para determinar la variedad se usa el punto diagnóstico referido a la otra pregunta porque la variedad es lo que relaciona la cabecita fetal o el móvil fetal con la pelvis entonces para saber si está a la derecha de la pelvis a la izquierda si está hacia el sacro o hacia el pubis lo que yo tengo que tener es el punto diagnóstico saber qué variedad de presentación es el punto guía es más para evaluar cómo va descendiendo y cómo va transcurriendo esa presentación en el canal del parto son cosas chicos que en la teoría están perfectas están bárbaras pero en la práctica si pudieran en algún momento diagnosticar una presentación cefálica de vértices ya estaríamos como más que satisfechos no a los fines prácticos no es tan tan importante obviamente si lo que yo les decía hoy si hay una presentación que está ofreciendo al canal del parto la frente bueno tienen que saber que una presentación de frente no es posible que termine con un parto vaginal otra pregunta y la pediometría no se hace más eso ya es obsoleto no se utiliza en el sufrimiento fetal agudo en un primer momento se produce taquicardia fetal cuánto dura hasta ver la caída de los latidos en el monitoreo eso depende generalmente aparece primero la taquicardia como dice el compañero y después cuando ya esa reserva fetal producto de la taquicardia se agota y empiezan a a producirse alteraciones metabólicas en el feto empiezan a aparecer las desaceleraciones tipo 2 que son las más sugestivas de sufrimiento fetal acuérdense que la desaceleración tipo 2 tiene como característica que se da después del acme de la contracción y que suele ser una desaceleración muy brusca que se recupera más lentamente a diferencia del dip 1 que se da con la contracción y es una desaceleración con recuperación prácticamente de la misma forma con respecto al tratamiento farmacológico de la hipertensión bueno en realidad las nuevas guías recomiendan ya a partir del diagnóstico de hipertensión que es con las dos tomas de 140 a 90 o más empezar tratamiento en algunos en algunos lugares todavía se sigue usando algún protocolo que espera hasta los 150 a 100 para tratar pero no 160 a 110 ya es una emergencia hipertensiva ya y no hay duda de que hay que tratarlo pero las nuevas guías sobre todo el consenso canadiense de hipertensión recomienda ya a partir de 140 a 90 el tratamiento farmacológico la diferencia por ahí depende de las dosis que uno utiliza y depende también de si la mujer requiere internación o no de acuerdo a otras condiciones no es lo mismo una hipertensión de 140 a 90 con un laboratorio normal sin ninguna otra alteración que una hipertensión de 140 a 90 con movimientos de enzimas hepáticas proteínura positiva bueno eso ya también varía pero en realidad la indicación de tratamiento en los protocolos más actualizados es ya a partir de 140 a 90 aunque repito en algunos lugares entre 140 a 90 y 150 a 100 se toma como una conducta expectante y se indica la medicación a partir de 150 a 100 160 a 110 ya no hay duda que hay que medicar es una emergencia hipertensiva generalmente se medica con que hace un tratamiento endovenoso hay que internar a la mujer y lo que se usa habitualmente es el abetalol endovenoso y si no es margen hay que tener todo como perdón no si me preguntara que valores más o menos tenés que llegar a la embarazada de depresión arterial depresión arterial hasta 140 a 90 es normal perdón sería hasta 139 a 89 140 a 90 o más ya es diagnóstico de hipertensión la diferencia es que si vos un solo registro de 140 a 90 no hace diagnóstico tenés que volver a controlarla y tener por lo menos dos registros de 140 a 90 o más para hacer el diagnóstico ahora si la primera vez que le tomás tiene 160 a 110 no vas a esperar para volver a tomarla ahí ya es diagnóstico de hipertensión eso queda claro lo tienen claro este concepto cuando vos empezás a medicar a la paciente a qué valores de presión arterial la tenés que llevar o sea para dar medicación depende de con cuánta hipertensión estaba porque si tenía 160 110 no vas a pretender llevarla a 160 en una hora en dos horas a veces vos tenés que obviamente esa mujer va a estar internada y el descenso es paulatino y muchas veces son mujeres que quedan con un registro de 150 a 90 150 a 95 145 a 90 sobre todo si se trata de hipertensas crónicas porque si vos descendés muy bruscamente la tensión arterial o de una mujer que habitualmente en su vida diaria porque no estaba tratada porque no estaba controlada tenía 150 a 100 y vos la llevás a 160 va a tener un hipoflujo placentario entonces el tratamiento efectivo no significa siempre llevarla a valores de normalidad en un día en dos días muchas veces lo que uno evalúa es si con el tratamiento instaurado la tensión arterial va descendiendo paulatinamente nunca está recomendado el descenso brusco así sea en una emergencia hipertensiva el descenso tiene que ser paulatino ¿con qué droga paulatinal se la trata? generalmente actualmente lo que más se usa en la mayoría de las guías es el labetalol ya sea vía oral o endovenoso el alfametildopa que por ahí figura como la droga de elección en el embarazo en algunas guías que están un poquito más desactualizadas para la emergencia hipertensiva no sirve porque el alfametildopa tiene un periodo de latencia a veces que dura hasta 72 horas entonces ustedes no pueden tener una mujer con 160 110 de TA o más dándole alfametildopa vía oral para que en 3 días baje la presión ¿entiendes? entonces en esos casos les repito cuando hay una emergencia hipertensiva la indicación es internar a la mujer y empezar el tratamiento endovenoso una vez que se normalizan las cifras que empieza el descenso y se estabiliza se la pasa a vía oral profe y con respecto a los valores de diabetes que en algunas guías está distinto y en el libro como que está un poco desactualizado acá en el hospital ¿cuál es el que se toma como referencia? ¿100? ¿105? ¿92? en algunos servicios toman 92 como valor de glicemia normal en ayuna tanto para el control en una mujer diabética que está haciendo algún tipo de tratamiento con dieta o con insulina o para el diagnóstico dos valores mayores a 92 lo consideran diabetes en otros servicios toman 100 100 como valor de glicemia en ayuna o 100 y 140 como valor para la post sobrecarga vieron que hay dos maneras de hacer diagnóstico de diabetes gestacional dos glicemias en ayuna mayores al valor normal o la prueba de tolerancia que sea la post sobrecarga mayor a 140 ¿está? dependiendo del servicio en el que estén trabajando o de la maternidad de que se trate yo sé por ejemplo que maternidad del hospital centenario si no tengo mal entendido utiliza los valores de 92 como punto de corte nosotros en la maternidad del roque sespeña seguimos utilizando el valor de 100 como punto de corte o sea si una mujer en algún momento de su control de embarazo llega con una glicemia de 100 a la semana se le repite si esa segunda glicemia también es de 100 o más ya tenemos el diagnóstico de diabetes gestacional la otra forma va a ser el diagnóstico es entre semana 28 y 32 perdón entre semana 24 y 28 que le pide la prueba de tolerancia oral a la glucosa y si el valor de la segunda determinación que es a las 2 horas de haber tomado los 75 gramos de glucosa es mayor a 140 es diagnóstico también ¿y esa prueba se hace como screening o no es necesario? sí, sí se hace como screening también hay a ver siempre con estas cosas surgen las discusiones si los screening están indicados en todas las poblaciones eso depende mucho del tipo de población con la que vos trabajes en países o en lugares donde la diabetes gestacional tiene una alta incidencia está indicado el screening ahora si vos te vas a trabajar no sé por decirte un ejemplo no tengo idea de qué prevalencia de diabetes gestacional tendrán en Noruega pero me imagino que comiendo tanto pescado y con la vida tan sana que llevan y el tipo de vida que llevan en un país del primer mundo como Noruega tal vez la incidencia de diabetes gestacional no justifique hacer un screening nosotros acá lo hacemos porque tenemos alto índice de sobrepeso y tenemos nuestra población tiene no sé si llamar yo un alto grado de desnutrición no se ve generalmente desnutrición pero sí se ve malnutrición mujeres con sobrepeso que tienen dietas ricas en hidratos de carbono que son muchas veces multíparas que tienen sus hijos en edades extremas de la vida o adolescentes o mayores de 35 años y todo eso son factores de riesgo entonces nosotros por ejemplo en la maternidad del Roque San Espeña indicamos la prueba de tolerancia como prueba de screening de rutina se hace entre la semana 24 y la 28 o se hace en el primer control en el segundo trimestre y en el tercer trimestre en el caso de que haya factores de riesgo por ejemplo bebés de embarazos anteriores que hayan pesado más de 4 kilos diagnóstico de diabetes gestacional en embarazos anteriores diagnóstico de diabetes gestacional en familiares de primer grado sobrepeso multiparidad bueno lo que decimos recién multiparidad o edades extremas de la vida en esos casos estaría indicado hacer el screening en los 3 trimestres claro gracias y el tratamiento además de las generalmente el tratamiento se empieza con una dieta claro las medidas higiénico- dietéticas claro un tratamiento higiénico- dietético una dieta donde se trata de que estén equilibrados los 3 grupos de alimentos de proteínas hidratos de carbono y grasas obviamente tratando de disminuir el componente de hidratos de carbono y de grasa y aumentar el consumo de proteína y actividad física y la misma digamos las mismas indicaciones que en una persona no diabética cuando el tratamiento con la dieta no es suficiente y esa mujer no logra buenos controles metabólicos con la dieta sola se agrega la insulina ¿el metformina por ejemplo no se usa? ¿se pasa directamente la insulina? generalmente si las mujeres vienen con un tratamiento de metformina previo habitual antes no se utilizaba antes la metformina se suspendía y se la pasaba a insulina eso ahora está cambiando y muchas veces sobre todo si son mujeres que están usando metformina por síndromes de resistencia periférico a la insulina por ovario poliquístico se les deja la metformina y no hay inconveniente pero habitualmente no se les indica como tratamiento si el diagnóstico es diabetes gestacional generalmente generalmente si la dieta no dio resultado se le agrega insulina pero por ahí pueden llegar a encontrar una mujer diabética que usaba metformina y que es la sigue usando durante el embarazo este tipo de pacientes generalmente se controlan en interdisciplina con endocrinología con nutrición con clínica y muchas veces los tratamientos son consensuados incluso a veces hasta manejados en este caso por endocrinólogos no siempre lo maneja la obstetra solo ¿se entiende? Doctor una pregunta ¿qué insulina se usa? ¿cuál es la insulina? ¿rápida o la lenta? generalmente se usa la NPH y se suele agregar alguna dosis de insulina rápida para hacer algunas correcciones eso generalmente también tiene que ver con el tipo de control metabólico que hace cada paciente y muchas veces para hacer esos diagnósticos hay que internar a la mujer y hacer lo que se llaman comúnmente paneles glicémicos o sea hacer controles de glicemia a lo largo del día finalmente se hace en un ayuno pre y post desayuno pre y post almuerzo pre y post cena y de acuerdo a los valores que va teniendo son las dosis de insulina que se indican cuando la insulina NPH no alcanza a hacer alguna corrección o por ahí hay algún valor que está muy por encima de lo esperado se suele agregar una pequeña dosis de insulina corriente que es la que actúa en forma más rápida para corregir esos valores pero mayormente lo que se utiliza es la insulina humana la NPH y se suele usar dosis de 0,1 a 0,3 unidades por kilo de peso de la mujer doctor y ante el diagnóstico de diagnóstico de diagnóstico ¿cuánto tiempo yo puedo evaluar si funciona la dieta? por ejemplo yo doy una dieta ¿cuánto tiempo la tengo que evaluar a ver si eso funcionó o si tengo que agregar insulina? bueno eso generalmente también depende de cómo tienen armados los protocolos de seguimiento en cada lugar habitualmente se le indica una semana de dieta y se las cita antes generalmente se las internaba ahora se trata de hacer controles ambulatorios dándole a la mujer el glucómetro para que ella haga una medición de la glicemia en su casa habitualmente se le piden cinco controles diarios y por lo menos se requiere que de esos cinco controles cuatro sean normales para considerar que está bien controlada ¿está respondido? bien doctor una pregunta que me quedó medio confuso porque ahí los libros decían si la mujer es prediabética pregestacional mejor dicho y que está medicada con metformina y que en el embarazo se cambiaba por insulina o sea ahora ya no se hace eso no ya te repito hasta hace unos años la metformina estaba prácticamente contraindicada en el embarazo después se empezó a utilizar en el síndrome de ovario poliquístico justamente para que las mujeres ustedes no sé si saben que el síndrome de ovario poliquístico por ahí se asocia con un alto grado de infertilidad justamente por la resistencia periférica a la insulina entonces muchas veces estas mujeres lograban embarazarse gracias a que tomaban metformina a veces esa metformina se seguía utilizando un tiempo más y después se la cambiaba por insulina y hoy en algunos casos los endocrinólogos siguen indicando la metformina hasta edades más avanzadas incluso hasta el término del embarazo no siempre es necesario reemplazar por insulina ahora si la mujer es diabética por ejemplo pregestacional pero se manejaba solamente con dieta caso medio raro pero bueno supongamos que una mujer tiene diagnóstico de diabetes se embaraza no usaba ni metformina ni insulina solamente se trataba con dieta y actividad física y con eso andaba bien si en el embarazo es necesario medicarla se usa insulina no conozco casos en los que indiquen iniciar un tratamiento con metformina con metformina en el embarazo ¿está? sí, gracias me quedo claro doctor ¿y por qué tan digamos en los rangos de digamos de diagnóstico es más ajustado en embarazada que en una persona que no está embarazada? ¿cómo no entendí la pregunta? ¿por qué los rangos digamos de diagnóstico son más ajustados menor de 92 en milíramos por decilitro y generalmente se toma 100 ¿viste? no sé ¿por qué en la embarazada se ajusta más ese rango? no porque la embarazada tiene algunos cambios metabólicos que predisponen a los a los trastornos de metabólicos de la glicemia o sea por ejemplo el lactógeno placentario que es una hormona que sintetiza la placenta aumenta la resistencia periférica a la insulina sobre todo a partir de la semana 24 por eso también es que en esas semanas está indicada la prueba de tolerancia a la glucosa entonces eso hace que sea necesario bajar un poquito los niveles para considerar qué mujeres entran dentro del rango de diabetes y qué mujeres no a veces cuando esos criterios son muy estrictos por ahí uno cae en en el riesgo de encuadrar como diabéticas a mujeres que no lo son o lo contrario cuando esos criterios son un poco más laxos podemos estar dejando fuera de la inclusión a mujeres que sí lo son y eso tiene que ver con las características poblacionales por eso yo les explicaba hoy que dependiendo del lugar donde ustedes estén trabajando dependiendo de la incidencia de diabetes que tengan en ese lugar dependiendo de las condiciones de nutrición de esa población dependiendo del índice de masa corporal que tengan en promedio las mujeres de esa población van a variar esos criterios no sé si me explico por ejemplo en nuestra maternidad en acuerdo con el servicio de endocrinología decidimos dejar como criterio de diagnóstico 100 como valor de corte para el ayuno y 140 como valor de corte para la sobrecarga porque si lo bajamos incluiríamos a una cantidad muchísimo mayor de mujeres que en realidad lo que tienen por ahí son trastornos alimentarios sobrepeso y un montón de otras cuestiones que las estarían incluyendo dentro de un diagnóstico que no sería correcto no sé si me explico yo no sé a ustedes en el seminario de diabetes de la cátedra qué valor les dieron de corte 92 sí bueno en caso de que se los pregunten ustedes digan que 92 pero también pueden aclarar que leyeron o que saben que en otros lugares se sigue utilizando como valor de corte 100 y 140 para la post sobrecarga si dicen las dos cosas no tienen por qué considerárselos mal sí pero por ejemplo si a vos te viene una paciente cuando aumenta o igual le indicas dieta ejercicio y demás si viene con 90 no es normal 90 digo 92 ya te digo depende de qué protocolo toman en el lugar donde vos estés trabajando en la maternidad donde yo trabajo con 92 no las consideramos no lo consideramos anormal pero aún así entonces no le decís dieta o ejercicio no se lo indicas siempre se le indica como medida de buen control de la salud materno-fetal que tengan una dieta equilibrada que hagan las seis comidas diarias que traten de controlar el peso que hagan la actividad física eso se le dice se le recomienda a todas las embarazadas pero yo una mujer que me trae dos, tres, cuatro glicemia en ayunas de 93 94 92 no las consideramos diabéticas en otros servicios donde toman 92 sí y les darán el tratamiento y las indicaciones que correspondan profe el mecanismo del parto ¿con qué intensidad tenemos que saberlo para describir en el caso de que nos pregunten en el examen porque es un poco confuso por los planos y demás bueno eso también tiene que ver con el criterio del docente que te esté preguntando si en realidad lo importante de trabajo de parto a mi criterio es que sepan que existen fenómenos activos y pasivos los fenómenos activos las contracciones los pujos los fenómenos pasivos la dilatación el borramiento la formación del segmento la formación de la bolsa de las aguas qué significa cada uno a partir de qué dilatación se considera que esa mujer está en trabajo de parto en eso pueden llegar a encontrar diferencias de criterios porque en algunos lugares siguen por ahí tomando como valores o como determinadas condiciones algunos conceptos que están un poco obsoletos si ustedes leen la guía de recomendaciones de la OMS para la asistencia del parto de bajo riesgo que la última actualización fue el 2018 van a ver por ejemplo que dice que se considera en fase activa del trabajo de parto o sea la indicación para internar una mujer en trabajo de parto sería a partir de los 5 centímetros si leen Schwarz les dice que con 3 centímetros una mujer está en trabajo de parto entonces bueno depende de con qué criterio se maneje el docente que les está tomando por ahí puede llegar a ser el concepto que les consideren como que está bien pero habitualmente lo que se dice es que si una mujer está con 3 o más contracciones en 10 minutos de buena intensidad y de una duración de 40 50 segundos cada uno y está con 4 o 5 centímetros de dilatación está en trabajo de parto en cuanto a la progresión también hay diferencias la OMS te va a decir que una vez que vos ingresás a una mujer en trabajo de parto si no hay ninguna alteración de ese proceso natural los latidos cardíacos fetales están bien la madre está bien y no hay ninguna situación que te genere una alarma por 4 horas no deberías revisarla ahora hay gente que te va a considerar mal controlado un trabajo de parto si una vez por hora no la hacen intacto no sé si perfecto y con la planta ¿cuál es el manejo en la actualidad? bueno en la actualidad lo que recomienda la OMS es el manejo que se llama activo del alumbramiento que significa que una vez que cuando se está haciendo el parto digamos cuando 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 el hombro anterior del bebé atraviesa el pubis y ya se exterioriza por fuera de la vulva en ese momento quien esté asistiendo a la persona que asiste el parto ya sea una enfermera o otro médico tendría que hacer una inyección de 10 unidades de oxitocina intramuscular o si por algún motivo la mujer tiene una vía endovenoso eso se recomienda porque se sabe que de esta manera disminuye la posibilidad de anemias por hemorragias del alumbramiento o posteriores al alumbramiento y la otra conducta que sería también parte del manejo activo del alumbramiento es la tracción suave del cordón para ayudar a desprender la placenta eso ya una vez que el bebé nació se cortó el cordón y todo ¿cuál es el bebé y en el manejo del parto detenido en este caso ¿cuál es el manejo de un parto detenido? Primero evaluar si podés identificar la causa porque si el parto se detuvo porque por ejemplo hay una desproporción fetopélvica no hay nada que hacer más que indicar una operación cesárea puede ser que se haya pasado por alto el diagnóstico de un peso fetal elevado de alguna alteración en la pelvis materna uno de los motivos por los cuales un trabajo de parto se puede detener es porque el útero estuvo como en una situación de lucha contra un obstáculo o sea contrayéndose contrayéndose en una pelvis que por ahí no es proporcionalmente acorde al tamaño de ese bebé ahora ahora si esa no es la causa y la causa es por ejemplo que la dinámica uterina por algún motivo se detiene por agotamiento o por alguna interferencia externa como puede ser el estrés como puede ser el miedo de la mujer no se olviden que el estrés es el peor enemigo del desarrollo normal de un trabajo de parto es el estrés en ese caso puede llegar a ser necesario agregar un goteo de oxitocina sintética para volver para hacer que esa mujer vuelva a tener contracciones para eso depende también del criterio que tiene cada profesional y de cómo se maneja en cada servicio en otros servicios por ejemplo en la maternidad donde yo trabajo se espera no se interviene ¿y cuánto tiempo se puede esperar? dependiendo de que la mujer esté transcurriendo su primer trabajo de parto o que esté transcurriendo que sea una mujer en multípara es variable en realidad yo te tendría que responder que mientras que la salud fetal esté conservada y la mujer no tenga ningún indicio de alteración en su salud que no esté hipertensa que no esté haciendo una eclampsia y nada de eso se puede esperar no hay nada que apure pero bueno bueno gracias en la mayoría de los lugares te van a decir que va a ocurrir dos horas sin que haya una variación en la dilatación cervical en algunos lugares hasta te pueden decir que una multípara tendría que dilatar sí o sí un centímetro por hora pero bueno ya te digo es variable no no tiene más que ver con el salud con el estado de salud de la madre y del bebé dale gracias hay preguntas en el chat ¿cuándo se decide usar la ventosa tiene las mismas indicaciones que el force generalmente se usa cuando hay el segundo periodo del trabajo de parto que es el periodo expulsivo está prolongado o cuando existe un diagnóstico presunto de sufrimiento fetal y uno necesita acelerar esa última etapa del nacimiento son las mismas las indicaciones de la ventosa son las mismas que la del la del force ¿qué sería paralelismo entre placenta y parauterina? ah eso lo deben haber leído cuando habla de alumbramiento quiere decir que cuando una vez que el bebé nace el útero que sería el continente trata de adaptarse al nuevo contenido que en este caso es solamente la placenta porque el bebé ya nació en ese caso el útero se retrae pero la placenta que no tiene tejido elástico es un órgano con un tejido que no es retráctil no se puede retraer entonces se desprende o sea ustedes tienen un órgano con un tejido que no es elástico adherido a un órgano con un tejido elástico entonces si el elástico se retrae el otro se desprende no se puede retraer también a eso se refiere que con que no hay paralelismo entre uno y otro tejido y es lo que produce el desprendimiento de la placenta para que pueda después ser expulsada la presentación de cara si progresa pero suele ser un trabajo de parto más lento más dificultoso un periodo expulsivo un poco más prolongado y son los bebés que generalmente nacen con la máscara equimótica que se llama que sería como una mascarita azul producto de la congestión que les provoca tener la cara ofrecida al canal del parto pero si pueden hacer un bebé presentación de cara pueden hacer por definición la única que no pueden hacer es la de frente dice en la ruptura prematura de membrana con un cultivo para estretococo positivo se hace la profilaxi en el momento entre aparte también no sé si se refiere a un embarazo de término o en lo que estábamos hablando hoy de la ruptura prematura de membrana en un bebé prematuro cuando el cultivo es positivo para estretococo en el momento en que la mujer se interna en trabajo de parto se empieza la profilaxis independientemente de que la bolsa esté rota o no esté rota ahora si se rompió la bolsa prematuramente y el cultivo da positivo para un estretococo y lo que se hace es tratamiento no profilaxis no se hace pelvimetría la distocia por desproporción fetopélvica se diagnostica porque bueno digamos el trabajo de parto no progresa y uno en el tacto vaginal encuentra por ejemplo un promontorio muy prominente en la mujer que se puede detectar a través de la pared vaginal posterior o encuentra una presentación fetal que en este caso sería mayormente la cabeza fetal que no está ni siquiera insinuada en el primer plano que está móvil que está por encima del estrecho superior de la pelvis eso sumado a la altura uterina y al diagnóstico que uno hace presunto del tamaño fetal sería lo que redondearía el diagnóstico con la pelimetría no se usa por lo menos yo no tengo conocimiento de que se use no conozco ningún servicio que esté usando pelimetría bueno si una paciente hipertensa crónica en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora si se suspende y se pasa a la betalol o al alfametildopa como es un progreso o suspender una medicación y la mujer no está con una crisis hipertensiva se puede utilizar el alfametildopa por más que tenga un periodo de la tesis un poquito más prolongado pero la mayoría de las guías hoy utilizan el la betalol pero si hay que tanto el enanapril como las enzimas convertidoras están contraindicadas en el embarazo si la mujer lo está tomando hay que rotar el tratamiento al tipo de insulina que se usa ya lo respondimos pero si cuando se deja alguno al mismo tiempo se empieza el otro o se empieza el otro y después se saca para evitar la hipertensión se suspende y se empieza con el otro y ahí no tiene riesgo la paciente de tener hipertensión todo depende de por eso decía recién depende de qué cifras maneja porque si es una mujer que a pesar de estar usando inhibidores de enzima convertidora tiene registros de hipertensión alto vos ahí en ese caso elegirías un la betalol que empieza a actuar en forma inmediata ahora si la mujer tiene cifras relativamente estables o normales con ese tratamiento vos podés indicarle la alfametildopa aunque durante uno o dos días la tensión arterial se eleve un poquito profe una pregunta en caso de que la paciente esté en eclapsia ¿cómo es el manejo? si tiene una eclampsia si eclampsia con convulsiones finalmente aparecen como a continuación de una eclampsia o sea puede que una mujer debute con una eclampsia y que uno no sepa que estaba con un trastorno hipertensivo del embarazo pero habitualmente el cuadro que se da es una mujer que tiene una preeclampsia que se puede ir agravando o que se presenta de entrada como una eclampsia grave y que en algún momento agrega las convulsiones el tratamiento es el tratamiento farmacológico es el sulfato de magnesio siempre una mujer embarazada que tiene convulsiones ni diazepam ni bifeno barbital ni ninguna de esas medicaciones que se suelen usar en las convulsiones en cualquier situación una mujer embarazada que tiene convulsiones es una eclampsia hasta que se demuestre lo contrario ¿está? y se trata con sulfato de magnesio lo habitual y lo más efectivo es hacerlo endovenoso pero en el caso de que no tenga una vía puesta que no le hayan podido poner una vía que porque está con las convulsiones la enfermera no le puede poner una vía se puede hacer intramuscular la absorción es mucho más errática el efecto es mucho más errático pero se puede hacer como alternativa una inyección intramuscular siempre el tratamiento de la eclampsia es con sulfato de magnesio y en una preeclampsia grave también se usa el sulfato de magnesio pero para prevenir la eclampsia ¿está? doctor suponiendo que estoy en una ambulancia ¿no? sí y me llaman de un domicilio y encuentro a una mujer convulsionando sí entonces lo que pregunto es si yo no decido medicar digamos al tardar diez minutos hasta llevar a un centro más complejo ¿qué complicaciones me podría traer una mujer con convulsiones? digamos una embarazada con convulsiones lo primero que tenés que tratar de hacer vos es asegurar la vía aérea igual que en cualquier situación de emergencia eso con una canulita de mayo que seguramente vas a tener porque está en todos los botiquines de emergencias allá ahí haces un montón o sea tratar de ponerla en decúbito lateral y ponerle la cálula de mayo para asegurar la vía aérea y evitar por ahí lo que suele suceder a veces que se lastima o se lesiona la lengua en el proceso de la convulsión eso da sangrado la mujer se puede broncoaspirar entonces lo primero primero si vos llegás y la mujer está haciendo convulsiones tratar de ponerla en decúbito lateral ponerle la cálula de mayo y ponerle oxígeno el oxígeno generalmente también es algo que siempre con lo que vas a contar en una ambulancia le ponés una mascarita con el oxígeno con el tubo y si tenés sulfato de magnesio porque hay en la ambulancia se lo haces y si no ya buscas un lugar para trasladarla no está indicado te repito ni el diazepam ni nada de eso porque no tienen efecto en la declampsia no sirven al contrario después van a va a tener una mujer que en lugar de recuperarse del coma posital va a estar sedada por el efecto del diazepam nada ¿y qué consecuencias podría traer para la salud de la mujer el no tratarlo inmediatamente? son convulsiones subintrantes y es complejo porque las convulsiones generan un periodo transitorio de hipopsia y ese efecto también se puede afectar porque está la mujer en ese ictus en ese cuadro de convulsiones continuas que no tienen periodo de latencia entre uno y otro digamos que son una tras otra pero mucho más que eso no vas a poder hacer asegurar la vía aérea ponerle oxígeno y si vos tuvieras ahí sulfato de magnesio en ese caso bueno sí hacerle el sulfato de magnesio la dosis de ataques que se usa generalmente es de 4 a 5 gramos que se pasan en forma endovenosa en 15 a 20 minutos y después se deja un goteo de 1 gramo por hora pero bueno en el caso de que ustedes estén en una ambulancia les repito si le pueden poner una vía es lo ideal si no se lo pueden hacer intramuscular y trasladarla no van a poder hacer mucho más ahí y puede digamos iniciar directamente con con las compulsiones sí puede ser una de las formas de de presentación de la eclancia es directamente una mujer que está sana que no se conocía hipertensa y que no tenía ningún antecedente empieza con convulsiones y es una eclancia es es más infrecuente lo más frecuente es que sea una mujer que ya tenía un diagnóstico de preeclancia que esa preeclancia se puede ir agravando y en algún momento agrega las convulsiones pero también se puede dar que se presente como como el debut del cuadro directamente con la eclancia gracias acá alguien pregunta cada cuánto se controlan los signos vitales las contracciones intensidad duración intervalo y trabajo de aparto de bajo riesgo con que lo hagas una vez por hora está bien no está indicado como dije hoy el monitoreo continuo o sea con que vos escuches los latidos del bebé cuando el útero está en reposo digamos en el intervalo entre las contracciones durante las contracciones y un ratito después de las contracciones ya ahí te aseguras de que no tiene DIP2 de que tiene una frecuencia normal y nada más lo que está indicado es en el periodo expulsivo por ahí que ese control sea un poquito más frecuente pero bueno también depende si estuvo bien durante todo el trabajo de parto estar cada 5 minutos escuchando los latidos suele ser bastante invasivo y molesto obviamente que si es un embarazo de alto riesgo o de más riesgo por alguna patología que lo complico ese control tiene que ser más seguido para hepatitis B HIV y sífilis hacemos serología por trimestre para sífilis generalmente se hace por trimestre para hepatitis B y HIV generalmente se hace en el primer control y después se hace en el tercer trimestre para asegurarnos sobre todo por el tema de hepatitis B porque si es positivo cuando el bebé nace se hace además de la vacuna la gama globulina no sería necesario en el segundo trimestre primero y tercero una pregunta con hepatitis B se hace solo antígeno o antígeno y anticuerpo por el tema de que la mayoría de las mujeres están vacunadas contra hepatitis B si la mujer está vacunada no se le pide directamente y la mujer se vacuna o no se le pide pero no es obligatorio pedirlo claro pero si la mujer está vacunada qué sentido tiene que le pida no tiene sentido pero no es que puede ser que la vacuna no haya llegado a los niveles que son protectores sí pero sí perdón no te entendí mal vos me estás hablando de hepatitis B sí la más importante es la del tercer trimestre se pide primero y tercer trimestre aunque el primer trimestre de B positivo no se hace nada porque no hay tratamiento para la hepatitis B en el embarazo menos y se pide de nuevo en el tercer trimestre porque si es positivo al bebé cuando nace se le hace anticuerpo se le hace la gama globulina y se le hace la vacuna no entendí tu pregunta era recibida no o sea vos cuando pedís ¿qué pedís? ¿antígenos y anticuerpos o solo pedís antígenos? no antígenos como antígenos antígenos claro y ahí si te da positivo un anticuerpo circulante te va a dar positivo no es que te va a dar a los anticuerpos positivos si está vacunada y antígenos no por eso pero si está vacunada y vos le pedís anticuerpos te va a dar positivo o sea no te va a dar ninguna información por eso se le pide antígenos ah claro entonces solo vos pedís antígenos y ese tiene que dar negativo y ahí vos te quedás tranquilo exacto había entendido mal tu pregunta por eso no 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 entonces vos me gusta o sea corroborar de que ella tenga los niveles de anticuerpos que son protectores no no tiene indicación ah claro gracias y que antígeno pedimos doctor generalmente se hace el antígeno de superficie y los laboratorios lo tienen ya como protocolizado de esa manera acá me preguntan que exámenes de laboratorio le pidieron la primer consulta bueno el hemograma que se repite después de cada trimestre para valorar el matrocrito de hemoglobina sobre todo BRL para detectar sífilis que se repite también en cada trimestre hay una alta incidencia de sífilis en nuestra población así que eso es súper importante buscarla y pesquizarla están apareciendo muchos casos de sífilis hepatitis B HIV chaga sobre todo porque también tenemos nosotros en nuestra región una alta incidencia de migración desde zonas endémicas hepatitis B ya lo dije HIV y se controla el grupo y factor RH y por supuesto el screening de infección urinaria con una orina completa o un urocultivo mínimo una orina completa para ver el sedimento la toxo si es negativa hay que volver a controlarla en los otros trimestres porque lo grave de la toxo no es que dé positiva que indica infección crónica lo grave es que la mujer sea negativa y en algún momento del embarazo se contagie por eso si da negativa hay que volver a repetirla si da positiva en el primer trimestre y uno descarta que es una toxo aguda no se vuelve a pedir ni en ese ni en ningún otro embarazo bueno lo del tema de la rubiola es bastante complejo primero porque la inmunoglobulina es carísima y segundo si es la indicación si una mujer supongamos que generalmente se da en el contexto de mujeres que tienen algún trabajo relacionado con chicos y que aparece en ese contexto de su trabajo con chicos algún caso de rubiola positivo o varicela por ejemplo también es una consulta muy frecuente en ese caso lo que se hace es tratar de indagar a ver si la mujer estuvo vacunada o no si hay alguna duda se le pueden pedir anticuerpos y si los anticuerpos son negativos está indicado el tratamiento con la gama globulina pero no es muy factible de hacer porque ya les digo no es no tiene una accesibilidad tan no es tan accesible el tratamiento con la gama globulina pero es la indicación si la mujer tuvo un contacto estrecho con un caso y no está vacunada ni tuvo la enfermedad o sea que uno corrobora por los anticuerpos que no tiene anticuerpos circulando tiene la indicación anticuerpos antifosfolipídicos tampoco es de rutina eso tiene hay criterios clínicos para pensar que una mujer pueda tener un síndrome antifosfolipídico y se piden en ese contexto la reevaluación de la diabetes gestacional se haría seis semanas después del parto y la de la hipertensión arterial gestacional también depende también de los protocolos algunos lo hacen un poquito más a los tres meses pero siempre a los seis meses es criterioso pedir una reevaluación un control por respecto a los anticuerpos antifosfolipídicos ya que preguntaron hay como una tendencia ahora a toda mujer que ha tenido por ahí un aborto o algún antecedente uno solo de alguna complicación en el embarazo enseguida pedirle los anticuerpos es como que está medio como de moda en realidad hay criterios para pensar que una mujer pueda tener una trombofilia o un síndrome antifosfolipídico entonces hay que ajustarse a esos criterios para pedirlo por ejemplo una mujer que sea que haya tenido dos o más abortos sin otro motivo una mujer que haya tenido un cuadro de preeclampsia grave en semanas muy precoces del embarazo una mujer que haya tenido un retraso del crecimiento intrauterino sin otra causa aparente una mujer que haya tenido un desprendimiento de placenta también en edades muy precoces del embarazo sin otra causa aparente o una mujer que haya tenido por fuera del embarazo un criterio clínico como trombosis arterial venosa un ACV pero bueno como pasa siempre cuando hay alguna entidad médica que empieza como a aparecer y se empieza a conocer parece como que todo el mundo se quiere hacer el estudio a ver si lo tiene si no lo tiene hasta en algún momento se habló de una ley que obliga que todos los médicos le pidamos laboratorio de trombofilia a todas las mujeres descabellado para cualquier patología y en cualquier especialidad si uno va a decidir un screening ya sea un método de laboratorio de imágenes o de lo que fuera tiene que estar justificado porque significa un gasto en salud pública que no es banal ese dinero que se utiliza para determinadas cosas si no son necesarias se está restando a otra cosa que a lo mejor si es necesaria entonces hay que ser criterioso con eso para que una patología o una enfermedad o un trastorno justifiquen un screening en la población sana porque ustedes saben que el concepto de screening es algo que se aplica a población sana para tratar de detectar posibles enfermos eso tiene que estar justificado tiene que ser que sea de alta prevalencia de alta incidencia en esa población o que tenga una gravedad que justifique el pedido pero no pedir por pedir ¿qué más? alguien preguntaba de la maduración en el embarazo prolongado o sea si es un embarazo cronológicamente prolongado no hay que decir ninguna maduración la maduración pulmonar fetal en la mayoría de los protocolos se indica hasta la semana 34 completa o sea si el bebé tiene más de 34 semanas por más que tenga una amenaza de parto prematuro una bolsa rota o esté la mujer en trabajo de parto no tiene indicado maduración pulmonar fetal ¿y se hace desde la 24 o desde la 26? dependiendo lo que yo les explicaba al principio dependiendo del límite de corte que tengan de viabilidad en los servicios en la mayoría de los lugares lo hacen a partir de las 26 pero bueno tenemos por ahí instituciones en otros países donde sobreviven fetos de 22 semanas bueno entonces es relativo también tiene que ver con lo que yo les decía hoy ¿no? con la viabilidad y con el porcentaje de supervivencia que muchas veces el límite de corte lo da la edad gestacional o el peso de ese feto al nacer la mayoría de los protocolos lo indican a partir de las 26 no entiendo la diferencia entre ciclo previo de corticoides y la MEP no entiendo a qué se refiere la maduración pulmonar fetal se puede evaluar haciendo una pulsión del líquido amniótico y sometiéndose el líquido amniótico a una serie de pruebas que el porcentaje de o la fracción de lecitina chingomielina bueno hay una serie de test el test de Clemens que se utilizan para saber si ese bebé al que uno le indicó la maduración ya está maduro o no el porcentaje de células naranjas en el líquido amniótico pero prácticamente hoy en día no se utilizan son como muy invasivos habitualmente lo que se hace es indicar la maduración pulmonar fetal y 24 a 48 horas después de la última dosis se considera ya que la maduración es adecuada en la inducción en el libro en el short sobre todo van a encontrar una serie de test que son estos que yo les digo test de Clemens porcentaje o fracción de lecitina chingomielina porcentaje de células naranjas que hablan un poco de la evaluación de la maduración pulmonar fetal en la práctica no se hace doctor en caso de la paciente con diabetes gestacional y la maduración pulmonar del feto se hace con corticoide igual porque se queda como contraindicado es internar a esa mujer y sobre todo si es una mujer que es insulina requiriente controlar las glicemias más estrictamente durante ese tiempo que se hace la maduración y corregir las hiperglicemias que seguramente le va a dar ese ciclo de corticoides con insulina corriente pero si se hace igual gracias gracias la maduración pulmonar fetal suele estar un poquito más más retrasada los bebés que son hijos de madre diabética suelen tardar un poquito más en completar su maduración pulmonar fetal si por esa razón claro si no se hace está indicado pero hay que hacerlo con más cuidado y generalmente eso requiere que la mujer esté internada hay que internarla gracias no no entiendo la pregunta o sea cuando una mujer tiene indicación de maduración pulmonar fetal se hace la maduración pulmonar fetal y ya está hay algunos protocolos que indican si como un refuerzo de la maduración si pasa mucho tiempo entre que se hizo la maduración y el nacimiento del bebé eso en algún momento estuvo discutido se dejó de hacer ahora en algunos lugares lo recomiendan hacer de nuevo o sea una vez que el bebé que a ese embarazo se le hizo maduración pulmonar fetal si pasaron determinada cantidad de semanas hasta el nacimiento previo al nacimiento se le hace una nueva una nueva dosis para la inducción además de oxitocina se puede usar prostaglandinas si se puede usar prostaglandina intravaginal se usa en dosis determinadas generalmente se usan 25 microgramos que se pueden repetir cada determinada cantidad de horas hay protocolos armados para eso dependiendo de cuáles son las condiciones de maduración del cuello o del test de Bishop que se llama es que uno decida si induce con oxitocina o con prostaglandina generalmente cuando el cuello uterino está largo posterior está duro no está permeable que nosotros llamamos como que son condiciones más desfavorables se elige la prostaglandina porque justamente la prostaglandina lo que hace es favorecer primero la maduración de ese cuello o sea ablandarlo borrarlo y después que comience el proceso de dilatación porque la prostaglandina también actuaba como estimulador de la contracción del útero sí pero también tiene un efecto a nivel de la del ablandamiento del cuello porque actúa a nivel de no me acuerdo en este momento cómo es el nombre exacto del término pero del de la unión de membranas o sea como que produce la ruptura de la unión de membranas de determinadas estructuras y eso favorece el ablandamiento ajá gracias si no me mal no recuerdo si unión es gap exacto unión es gap sí exacto histología ya hace mucho tiempo que le hice y química también en ruptura prematura de membranas no hago autoinhibición si la mujer está con ruptura prematura de membranas y tiene contracciones asociadas se puede hacer autoinhibición no está contraindicado siempre y cuando no haya alguna contraindicación como hablamos al principio si la mujer tiene alguna sospecha o tiene confirmado una infección o hay asociada una malformación fetal incompatible con la vida no hay que autoinhibir ¿está? solamente se autoinhibe si uno está ante un embarazo digamos que no tiene ninguna malformación y que descarté todas posibilidades de infección si esa ruptura prematura membrana está acompañada de contracciones puede utilizar no hay problema manejo de la embarazada con lupus se maneja en interconsulta con el con el reumatólogo el lupus es una de las patologías que por ahí empeora las condiciones de salud materna con cada embarazo ustedes no sé si recuerdan que por ahí hay enfermedades reumáticas como la artritis reumatoidea que mejoran clínicamente con el embarazo y otras que empeoran sobre todo lo que tiene que ver con la función renal entonces el manejo es en interdisciplina generalmente es una mujer que tiene que seguir haciendo su tratamiento con corticoides dependiendo de qué estadio del lupus está es el manejo hay que ir controlando función renal suelen estar asociadas algunas complicaciones porque el tratamiento con corticoides puede dar justamente diabetes puede dar los corticoides en el primer trimestre del embarazo también pueden provocar malformaciones no es recomendable en el primer trimestre el uso de corticoides o sea es bastante complejo en cualquier en cualquier patología previa o patología que aparezca en un embarazo se complica por ahí la cuestión de tratar de mantener el mejor estado posible de salud a ambos al binomio madre-hijo como se dice habitualmente entonces es evaluar la condición de ambos para ver cuándo es el momento justo de intervenir en el caso de que sea necesario son embarazos complicados son embarazos de alto riesgo que por ahí a ustedes no les va a tocar el manejo de eso o sea yo sé que por ahí puede haber algún docente que les haga alguna pregunta de este tipo pero en realidad ustedes deberían conocer todo lo que es embarazo normal y manejo del embarazo normal lo patológico lo va a manejar un especialista pero bueno eso es depende del criterio de los docentes también doctor los casos problemas que les dan para los exámenes finales no tienen esa complejidad o sea puede que a lo mejor algún docente para terminar de definir la nota o para ponerle una mejor nota o algo les pregunte algo un poco así más complejo pero habitualmente los casos problemas que tiene la cátedra para los exámenes finales son de situaciones y de cosas que tienen que conocer porque se vieron en el cursado y porque es lo más habitual lo más frecuente y no es tan rebuscado doctor una embarazada hipertensa y con insuficiencia renal aguda ¿no? o puede ser crónica que agudizó la insuficiencia renal y se embarazó ¿cómo es el protocolo de digamos de conducta en este paciente? tiene que someterse al tratamiento de su insuficiencia renal aguda igual que cualquier otra persona porque no puede terminar de transcurrir el embarazo con una insuficiencia renal aguda de rango grave digamos y puede ser también incluso hasta que sea necesario plantear la interrupción del embarazo si no hay posibilidades o alternativas de tratamiento que no sean factibles de llevarse a cabo conjuntamente con el transcurso del embarazo es una de las causas a veces de indicación o por lo menos de sugerencia de interrupción de embarazo y su insuficiencia renal grave las cardiopatías muy complejas son algunas enfermedades reumáticas como estábamos diciendo recién el lupus hay condiciones por ahí de preexistencia previa en la embarazada que hacen que de por sí un embarazo agrave su estado de salud hasta el extremo de poner en riesgo realmente la vida que están contempladas como causas para la interrupción legal previsión pero yo tengo una duda con respecto a enfermedad troflorástica porque lo hice invasiva si la hacía disterectomía si la paciente no quería quedar más embarazada en el futuro perdón pero esa pregunta es para ginecología doctor una pregunta en caso de de mortinato ¿cómo es la conducta ahí? ¿cómo se maneja? un feto muerto retenido depende de la edad gestacional si es un embarazo incipiente si es un embarazo del primer trimestre se puede esperar la conducta se puede tomar una conducta expectante y esperar la expulsión espontánea eso depende también de cuán afectado esté la salud emocional de la mujer hay mujeres que optan por una conducta expectante y se puede esperar y la mayoría de las veces empieza en forma espontánea y se produce el aborto es lo que se conoce como aborto diferido o sea un embarazo del primer trimestre que se detiene y en algún momento empieza el proceso de aborto si es un embarazo más avanzado de segundo o tercer trimestre en ese caso habitualmente se toma una conducta más activa porque en esos casos el feto que detuvo su crecimiento digamos la muerte fetal intrauterina puede producir se sintetizan digamos algunas sustancias que pueden interferir con el sistema de la coagulación baja el fibrinógeno puede haber hemorragia o sea puede haber trastornos puede afectar la salud materna y en ese caso hay que inducir se realiza una inducción para desencadenar un trabajo de parto y que el feto se expulse dependiendo de las semanas de edad gestacional y dependiendo de los antecedentes de la mujer también se puede usar prostalandina en distintas dosis con distintas frecuencias o se puede usar oxitocina la operación cesárea que muchas veces la gente la plantea porque se piensan que un embarazo supongamos en un embarazo de término 37-38 semanas que va a un control y se hace un diagnóstico de muerte fetal intrauterina en ese caso sí hay que hacer un control del fibrinógeno y tomar la decisión de la inducción no no tiene indicación necesaria a pesar de que muchas veces es lo que la gente pide porque pareciera como que resolver el problema de inmediato es siempre la cesárea la salvadora en este caso lo peor que le puede pasar a esa mujer es que encima termine con una cesárea bien gracias pero en ningún caso se hace cesárea en ningún caso si fuera un macrosómico por ejemplo en una mujer diabética si la mujer tiene 3 o 4 cesáreas previas hay que hacerle una cesárea si la mujer tiene bueno como decís vos era una diabética y tenía un feto macrosómico hay que hacerle una cesárea hablamos de tratar de evitar la cesárea cuando se puede cuando no hay ninguna indicación en ese caso las indicaciones de la cesárea serían las mismas que en cualquier otro embarazo finalización del embarazo no es sinónimo de cesárea eso quiero decir yo se puede finalizar un embarazo sin hacer una cesárea está bien gracias ahí la pregunta es si en la lactancia del nachive positivo se suspende sí una pregunta en el aborto ¿cuánto tiempo tenés que esperar para decir que sea completo o incompleto? porque por lo que yo leí depende de la evolución si la mujer inició un proceso de aborto y cuando vos la citás a control dejó de tener pérdida la tactaste y el cuello del útero está cerrado y el útero tiene un tamaño y una posición intrauterina normal se puede considerar completo si la mujer sigue con algún tipo de pérdida o sigue con el cuello uterino permeable sigue eliminando coágulos entonces en ese caso vos podés sospechar un incompleto y complementar el diagnóstico con una ecografía si es necesario o no a veces el manejo es clínico ¿y en el aborto completo se indica antibiótico como en el incompleto o no? no, en ninguno de los dos se indica antibiótico un aborto incompleto le podés indicar si es incompleto una dosis de prostaglandina o indicar una aspiración si no hay prostaglandina pero hoy en día el manejo del aborto incompleto recomendado por la OMS es el manejo medicamentoso con misoprostol se le hace una dosis de misoprostol y termina de eliminar todos los restos que tenga la única indicación de antibiótico en un aborto es en el aborto infectado ya sea aborto en curso o aborto incompleto infectado pero no todos los abortos incompletos llevan antibióticos porque no todos están infectados en el caso de un aborto incompleto que tiene adherido las membranas al endometrio y si no se ve con misoprostol se puede hacer el legrado el legrado está desaconsejado por la OMS hace mucho tiempo ya el legrado instrumental prácticamente está proscripto hoy en día se recomienda siempre utilizar la aspiración o sea hacer un ameo que es la técnica de aspiración manual endoterina o una aspiración con bomba de aspiración pero nunca el legrado instrumental como se usaba antes con las cundetas gracias la indicación sería la evacuación que no es sinónimo del legrado la evacuación se puede hacer también por aspiración con respecto al tratamiento que me preguntan acá siempre si una mujer es HIV positiva y está en tratamiento en el momento del trabajo de parto se hace tratando venoso porque eso es lo que disminuye muchísimo a menos del 5% la posibilidad de la transmisión vertical la lactancia está contraindicada igual a pesar de que ella esté tomando la medicación y sea tenga la carga viral indetectable sí pero ahí sería por el medicamento o por la misma carga viral no, sí es por el medicamento porque si es indetectable no tendría por además al bebé que es hija hijo perdón hijo hija de madre HIV positiva durante un tiempo determinado si mal no recuerdo de alrededor de 9 meses bueno eso es algo ya que maneja pediatría en enotología que le administra acetate vía oral hasta que los controles de laboratorio que se le hacen aseguren de que no hubo transmisión vertical porque en principio el bebé va a tener circulando los anticuerpos maternos que pasaron durante el embarazo y no va a ser posible detectar si ese bebé está infectado o no entonces el bebé hijo de madre HIV positiva se lo controla frecuentemente con laboratorios hasta asegurar de que no hubo transmisión vertical y durante ese tiempo hace acetate profilactivo el balón para indicar el momento covering y de que no me estás cuando me Perfecto. Bueno, dale. Pregunte. No, una pregunta. En relación a la placenta previa y la placenta acreta, el acretismo placentario, ¿uno es el factor de riesgo para el otro o cómo sería? En realidad lo que puede pasar es que, a ver, el factor de riesgo tanto para la placenta previa como para el acretismo son los antecedentes. Si esa mujer tuvo, por ejemplo, de grados instrumentales como se hacían antes con la cureta o tiene cicatrices uterinas, esos son factores de riesgo para ambas cosas. O para la placenta previa y a su vez para que la placenta previa sea acreta o tenga una inserción anormal. ¿Entiendes? El acretismo tiene que ver, una de las teorías es que con que el trofoblasto invade más para tratar de encontrar alguna capa del miometrio que tenga circulación adecuada para nutrir. Y se sabe que en el segmento uterino donde hay cicatrices previas, la cicatriz es más tejido fibroso que tejido elástico o tejido muscular. Y eso hace que por ahí el trofoblasto necesite invadir más para alcanzar, para después cumplir su función de nutrición, digamos. Entonces, en realidad, cuando uno tiene una mujer que tuvo, por ejemplo, una, dos o tres cesáreas previas y tiene una placenta que se inserta en la cara anterior y baja o previa, tiene que sospechar que además puede tener un acretismo. Ah, entonces ya es un factor de riesgo para acretismo. Sí, sí. Bueno. Está más relacionada como factor de riesgo para el acretismo, el hecho de las cicatrices uterinas o las intervenciones uterinas que haya tenido previamente. Bueno, gracias. Doctor, para calcular la edad gestacional en el embarazo, cuando no tenemos el FUN, porque la mujer no se acuerda, ¿hacemos a través de ecografía? La primera ecografía que tengas y cuanto más precoz, mejor. Por eso es importante que el primer control del embarazo sea lo posible dentro del primer trimestre. Se dice, por definición, que un embarazo está bien controlado cuando el primer control es precoz y es antes de las 20 semanas. Pero en realidad lo óptimo es que sea antes de la semana 13. Entonces, cuanto más pequeño es ese embarazo, más certera es la ecografía para diagnosticar cuántas semanas. Y a partir de ahí vos podés calcular la fecha probable de parto. Bien, gracias. ¿Y la cinta métrica me sirve a partir de las 20 semanas? Sí, depende también de la contextura física de cada mujer. Si es una mujer muy delgadita, por ahí un útero de 16 semanas, 18 semanas, vos ya podés palpar el fondo uterino, incluso menos. Pero bueno, si ya hay un poquito más de tejido celular subcutáneo, a veces el útero tiene un tamaño de 20 semanas y está a la altura del ombligo y se dificulta la palpación, no es tan sencillo. Bien, gracias. Por el examen físico o por la cinta métrica, es más para tener una idea, una aproximación en la primera consulta. Después lo vas a definir con la ecografía. Ah, bien. Siempre la ecografía. Sí, cuanto más precoz la ecografía, mejor. Porque a medida que pasan las semanas, tienen más rango de diferencia. Puede ser hasta tres semanas en el tercer momento. Bien, gracias. Una cosa que suele pasar muy comúnmente, que ustedes por ahí tienen que saber para aclararles a las mujeres y que no se alarmen. Puede pasar que una mujer se hace una ecografía en el primer trimestre y generalmente en el informe les ponen fecha probable de parto. Que puede coincidir o no con lo que ustedes calcularon. Se hace una ecografía en el segundo o en el tercer trimestre y le ponen otra fecha probable de parto. No es porque eso haya cambiado. El tema es que, lo que les decía recién, segundo y tercer trimestre, las ecografías tienen más rango de posibilidad de diferencia. Pero eso no les tiene que hacer cambiar a ustedes la fecha probable de parto que le dijeron a la mujer con la primera ecografía. Siempre el cálculo se hace con la ecografía más precoz en donde se detecta la vitalidad del embarazo. Si ustedes tienen una ecografía que les informa un saco gestacional que todavía no se ve el embrión, no van a usar esa para calcular. Van a usar la siguiente en donde se vea por primera vez que ese embrión es vital. Doctor, la relación entre esa primera ecografía para estimar la edad gestacional y la fecha probable de parto, esa relación no la termino de entender. Si vos tenés que calcular la edad gestacional con ecografía porque la mujer no recuerda cuando menstruó, suponete que hoy, 27 de agosto, ¿no? Bueno, hoy, 27 de agosto, la ecografía te dice que son 10 semanas. Agarrás un almanac y semana por semana calculás en qué fecha completa la semana 40 con 3 días y ahí tenés la fecha probable de parto. ¿Y el método ese de tomar, cuando uno tiene la fecha de última menstruación? Vos tenés la fecha de última menstruación, sumás el día y restás 3 meses y te da 40 semanas con 3 días. Perdón, no lo escuché, ¿me lo puede repetir? Cuando vos tenés la fecha de última menstruación, que la mujer la reconoce, si no te acuerdas, vos sumás 10 días a los días y le restás 3 meses a los 3 meses y caés en 40 semanas 3. Claro, o sea... El mismo cálculo que con la ecografía. El cálculo que yo... es lo mismo, o sea, a cada trimestre le agrego 10 días y así. También. Sí, pero en una cosa es fecha probable de parto y otra cosa es la edad gestacional. No, para la edad gestacional. La edad gestacional vos la calculás o con la fecha de última menstruación o con la primera ecografía de acuerdo a la fecha en que menstruó por última vez o a la fecha en que se hizo la ecografía llevándola al día en que estás hoy. Eso es edad gestacional. Fecha probable de parto se calcula por cualquiera de las reglas que vos usés en 40 semanas y medio. Hay una sola regla que es la de Pinar que la calcula en 40 semanas. Pero la mayoría es en 40 semanas y media. Entonces vos, ya sea por la última menstruación o por la primera ecografía, tenés que llevar ese edad gestacional a 40 semanas y media. Por la forma en que lo hagas. Si querés agarrar el almanaque, contás semana por semana o contás por trimestre, le sumás una semana cada trimestre, contás para atrás, para adelante, como sea, pero tenés que llegar a 40 semanas 3. Ahí vas a estar en fecha probable de parto. Listo, listo. Bien, bárbaro. Gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo ya tendría que ir cortando. Profe, ¿vos tomaste exámenes en la mesa pasada? Tomamos exámenes virtuales, sí, el primer martes de agosto. ¿Y qué nos recomendás que repasemos? Mirá, en realidad depende del criterio de cada docente, como les dije hace un ratito con una de las preguntas. Hay docentes que por ahí son un poco más de preguntar cuestiones de fisiopatología o cosas como más técnicas. Yo particularmente apunto más a lo práctico, que ustedes sepan las cosas que les van a servir cuando estén en un consultorio o en una guardia y tengan que resolver algo o hacer un diagnóstico referido a alguna cuestión del embarazo. Profe. ¿Me entendés? Hay un O.P. que se está tomando que es de embarazo gemelar. ¿Qué tendríamos que hacer de embarazo gemelar? En realidad, a ver, si vos me lo preguntás a mí, mi opinión personal es que ustedes de embarazo gemelar no tendrían que saber prácticamente nada, porque el embarazo gemelar es un embarazo que se considera con mayor riesgo de complicaciones. De alto riesgo. Si ustedes no van a manejar un embarazo gemelar, pero no los detalles de si es monoambiótico bicorial, viví, monomono, las complicaciones, la conducta. Si ustedes no van a manejar un embarazo gemelar, pero bueno, eso es mi criterio. Todos los docentes tienen el mismo criterio. Por eso les digo, si está dentro de los temas que abarca la materia, lo tienen que leer. Yo, sinceramente, si en una unidad problema hay alguna referencia a embarazo gemelar, me conformo con que sepan lo básico, pero no me interesa que sepan en detalle, porque no lo van a manejar ustedes al embarazo gemelar. ¿Y para ustedes lo básico qué sería? Bueno, saber que el embarazo gemelar es un embarazo que tiene más riesgo de algunas complicaciones, más posibilidad de desarrollar diabetes, más posibilidad de desarrollar plecancia, más posibilidad de parto prematuro. ¿Por qué? Porque el útero tiene un volume mayor, hay que es un embarazo único, entonces el útero no sabe si hay uno, dos, tres o cuatro bebés de determinado volumen, puede empezar con contracciones, que puede haber algunos trastornos, que un objeto crezca más que el otro, sobre todo si comparten el amnio o son monoamnióticos, monoamnióticos, monocordiales, que puede existir, que uno sea transfundido al otro transfusor. No les voy a dar detalles del tratamiento, ni de a qué semana de edad gestacional lo interrumpirían, cómo darían un seguimiento, si ustedes no lo van a hacer. ¿Para qué quiero que sepan eso? Si después por ahí pregunto, fecha probable de parto y no lo saben calcular. Y eso es algo que sí le van a tener que decir a cada mujer que les vaya a preguntar, menstrué el 10 de mayo, ¿cuándo puede llegar a nacer mi bebé? Y muchas veces lo pregunto en un examen final y no lo saben. Yo sé que por ahí no es culpa de los estudiantes, porque por ahí hay algunos docentes que es, me incluyo, nos volamos con otros temas y preguntamos detalles de otras cosas y no se sabe lo básico. Gracias. De acuerdo. Los derechos que tienen las mujeres en el proceso del nacimiento, por ejemplo. Muy pocos o nadie se encargan de por lo menos decirle o de tomarse 10 minutos para hablar de la ley, de los derechos de los padres y los niños del proceso de nacimiento, que ustedes sí lo deberían saber. Porque si ustedes van a estar en un ámbito de primer nivel de atención, puede ser que alguna mujer les pregunte, ¿puede mi marido entrar al parto? ¿Puede mi pareja entrar al parto? Yo tengo como pareja otra mujer. ¿Puede estar conmigo en el momento que nace tu bebé? ¿Puedo yo decidir en qué momento se le está el cordón? ¿O puedo yo decidir alguna intervención o no? Y no van a saber qué responderle, porque nunca nadie les habló de la ley. ¿Dónde está todo especificado? Muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe.